Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 21 de julio y recordamos a San Lorenzo de Brindis Nació en el año 559 Fray de Capuchino que enseñó teología a sus hermanos Predicador infatigable y elocuente Recorrió toda Europa y defendió la fe en varias obras de carácter apologético Murió en Lisboa en el año 1619 Este importante predicador del siglo XVI El siglo de las grandes pruebas